Muy buenas noches, hoy es lunes 7 de febrero, yo soy Marina Lobo y esto es Hora 20 y pico. Hoy empieza una nueva era... ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Héctor, ¿no te acuerdas de lo que te dijimos, el mensaje que te mandamos, que te podías quedar en casa ya para siempre? Pero que yo no leo el grupo, hombre. Sí, hoy... Me salía dredes, es un coñazo. Es que han cogido una periodista de verdad. ¿Tú? Sí, claro. Sí, para que te sustituya. Además, más agradable de ver que tú. Se da un aire a Vicente Valles. Soy su sobrina. Venga, piraos de aquí las dos, por favor. ¿En serio? Oye, esto no es lo que hemos hablado, ¿eh? Ya veremos. Madre mía, faltan unos días y ya le mueven la silla, coño. Parece esto el PP. Bueno, ya que ha venido la muchacha esa, que se quede. Será el número 8. Cabecera, Bea. Ah, que no está Bea. Que está Pablo, madre de Dios. Sabor, 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 sabor a ti. No, ya, 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 ya. Oye, ya, ya. No, ya, ya, ya. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. ¿Qué le pasa a los políticos el finde? Madre mía, ni la cabecera sabe poner el puto Pablo. Pablo es darle al botón. Ahora sabemos cómo se sintió Alberto Casero el otro día. Por cierto, Alberto Casero afirma estar desolado por el error que cometió. Votar bien. De hecho, ha confesado que intentó entrar en el Congreso para repetir su voto, pero no le dejaron pasar. Pero vamos a ver, si para ti un no es un sí, pues tenías que haber pasado, Alberto. Da igual paso. Pero que alguien del PP quiera enmendar un error no es lo más sorprendente. Esta trama ha dado más giros que Toni Cantó. Resulta que el PP dijo que Casero había denunciado el error informático ante un juzgado de guardia y pidió que la Guardia Civil requisara su ordenador. Pero no es verdad. Que tampoco hay que ser muy listo para saber que nadie del PP entregaría su ordenador voluntariamente a la Guardia Civil. Oiga, ¿qué broma es esto? Y esperad porque aún hay algo más inaudito. Resulta que fue el juez Adolfo Carretero, cercano a los populares, quien abrió el caso de urgencia. Y puso a Casero por error como denunciante, aunque recogió cable y después dijo que fue otra persona anónima el que denunció. Aquí no se puede mentir. Otra persona anónima, cuyo nombre le debió llegar, pues como llegan las cosas en el PP, en un sobre. Porque al final la separación de poderes es como la democracia para Vox. Una mera formalidad. Su puta madre. Después de analizar detenidamente toda esta trama y de hacer una vez más periodismo, hemos averiguado la verdad. Alberto Casado, Casero. Alberto Casero es un topo. Y no lo digo por su cara, ¿vale? Que esto no es body shaming de este ni nada. No, no, no. Es que le han infiltrado en la organización criminal para destruirla desde dentro. De hecho, Priti ya no disimula. Está más feliz que un becario con cheque restaurante. Hay que reivindicar la buena política. Y mirad, la buena política es la reforma laboral que salió de las Cortes Generales esta semana que estamos acabando. Como se nota que Priti es del Atleti y sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es ganar en el último minuto con un gol en propia puerta del otro. No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Luego nos reímos de que solo pone morritos y mirada de fucker. Pero es que va a acabar la legislatura así. Sin hacer nada. Le están haciendo todo el trabajo. O sea, para el gobernar está siendo más fácil que para Ayuso liberar plazas en las residencias. Las elecciones de Castilla y León están cada vez más cerca. Así que Paul Mayreth hace cada vez más el ridículo. El líder del PP ha estado este fin de semana en Palencia. Porque ya sabemos que para él el campo es como ir a misa. Tiene que ir al menos una vez a la semana. Y este fin de semana, sí, se ha quedado a gusto. La coalición Frankenstein a la coalición Drácula. A todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde, acaba siendo un zombi como él. En el PP se están pensando cambiar el significado de las siglas del Partido Popular por para Pablo. U otras combinaciones más originales. Pobre payaso. Eso sí, también ha tenido tiempo para tratar un tema importantísimo que está haciendo tambalearse al país y del que nadie habla por culpa del COVID. El campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacado la remolacha. En hora veintipico no vamos a tolerar que se ataque a la remolacha. Pero no nos vamos a quedar en lo que hizo Pablo. No, no, no. Que es muy fácil ir de boquita. Aquí tengo dos remolachas. Cocida y pelada. Y al final del programa me la voy a comer. Ahí está, míralas. Parecen los huevos de número 6. Y no contento con esto, Pablo Honoris Causa ha rematado la faena en Twitter. Ojo a lo que escribió. Todo mi apoyo y consuelo a la familia de Ester López en tan difíciles momentos, con la esperanza de que pronto detengan a los responsables. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Podría haber aprovechado para beneficiarse, pero él mismo se acordará de lo que dijo antes de dejarse crecer la barba para parecer adulto. La lácra de la violencia contra las mujeres es algo con lo que no se puede politizar y nosotros tenemos un compromiso inequívoco. Eso es. Y eso es lo que habrá puesto al final de su tuit. Vamos a terminar de leerlo. Reivindicamos la prisión permanente revisable que quería derogar a la izquierda para evitar que reincidan estos... No, hombre, no. Pablo, no. 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 No, no, no. No. Está feo, hombre, Pablo. Está feo. Ay, menos mal que ya se acaba el viernes la campaña. Porque si no, iba a terminar utilizando el atentado de las Torres Gemelas para criticar los viajes en Falcon de Pedro Sánchez. En todo este carrusel de barrabasadas. Jóvenes guionistas, ¿eh? Barrabasadas. No podía faltar nuestra improvisadora favorita. Cada vez que improviso creo que asusta el personal. La joven promesa del PP sigue haciendo méritos para convertirse en la nueva Lady Madrid. Asegura que ha hablado con un niño. Ah, mentira. Y le ha dicho cosas. Todo para camuflar un mensaje de odio que es justo lo que necesita este país. Escuchemos el emotivo testimonio de su nuevo amigo, el niño catalán que no sabe dónde está Segovia. Vea, es que no te enseñaban la historia de España. Es que no te contaban. Yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista. Bueno, después de hablar con ella, el niño le habrá quedado claro lo que es un fascista. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Pero no es nada nuevo. El PP ya ha jugado la carta del niño inventado antes. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas. Son muy populares los amigos imaginarios en el PP. O como los llaman ellos, los amigos en B. Y como ha tenido que hacer menos para que se apruebe la reforma laboral que yo en este programa, Pretty ha centrado sus esfuerzos en decirle a Ángel Gabilondo que se encargue de impulsar una investigación sobre los abusos en la iglesia ¡PALOS NIÑOS! como defensor del pueblo que es. A lo que Gabilondo le ha contestado preguntándole qué es un defensor del pueblo. Nah, es broma. Le he dicho que le ha quitado la idea de la punta de la lengua, que justo es que se lo iba a decir él. Pero ha sido más rápido. Ha sido más rápido que un cura eyaculando en Zara Kids. Chiste, humor, creatividad... Mientras esperamos a que Gabilondo haga algo, aunque solo sea para saber que está vivo, Gabilondo, mueve una ceja. Danos una señal. Trabajo aborda este lunes con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2022. El ministerio plantea incrementarlo de los 965 euros actuales hasta los 1000 euros. Poco me parece. Cuidado, que hasta pasan los trabajadores. Van a poder comer tres veces al día. Joder, vamos. Y todavía les sobra para ir al cine. Bueno, al cine igual no, pero una fiestecilla en el parque, con sus amigos, con una cerveza... Con coca, con putas... La Yolidatos ha puesto en marcha su estrategia de ir subiendo de 20 euros en 20 euros el salario mínimo para que no se den cuenta, como el marisco en Navidad. Pero la C o E, o E, o E, la ha pillado. Y ya ha anunciado que se niega a subirlo más. ¡Cojones ya! No es el momento, han dicho. Lo mismo que me dijeron a mí en esta casa, cuando les propuse presentar un programa informativo, pero en calzoncillos. Ahora sí en calzoncillos, se iba a llamar. No cuajó, pero mira, me lo voy a guardar por si me vuelven a llamar de Movies. El caso es que los empresarios están con Yolidatos como los trabajadores con sus jefes. Bien jodidos. Afortunadamente ha salido alguien en su defensa. Lady empresaria. Que cuando uno pierde un empleo es una desgracia. Pero cuando uno pierde un negocio es una tragedia. Porque se lleva por el medio el patrimonio de toda una familia. Claro, los empresarios tienen una familia, pero los trabajadores... Ni eso, porque si es que no la pueden mantener. Se tienen que conformar con tener gatos. Que además no te abandonan nunca. Porque no pueden huir. Y si no llegas a fin de mes, pues te los comes. Todo ventaja a los gatos. Mientras se pegan por subir 35 euros el salario mínimo, Unidas Podemos sigue intentando sacar adelante cosas comunistas. No desisten, ¿eh? Están ahí todo el día que cansinan ahí con las cosas comunistas. Dios, ni que les pagáramos por trabajar. El partido morado abre la pugna fiscal con Sánchez Y propone un impuesto extraordinario a las eléctricas Para redistribuir la riqueza. Pues ya sabemos en lo que va a acabar todo esto. En otra subida de la luz. A ver si os creéis que los sueldos de los expolíticos se pagan solos. ¿Eh? O los anuncios de esta casa. Dale, dale, que ya está. Ya está, ya no hago más. Siguiente noticia. Y mala noticia para los fotógrafos de tostadas. Meta sopesa cerrar Facebook e Instagram en toda Europa. Los influencers se van a echar a la calle y luego van a volver a casa Al ver que las fotos de las manis no están tan guapas como las de Cancún. La empresa del reptiliano más rico del mundo considera cerrar las redes sociales en la región Si no puede procesar los datos de los europeos en los servidores estadounidenses. Qué pena, ¿eh? Perder todos esos tesoros del audiovisual. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Lo bueno de que cierren Facebook e Instagram es que los subnormales dejarán de tener un altavoz. Lo malo es que seguirán existiendo en la vida real. Sucesos. Investigan a un profesor de Madrid por echar agua con lejía a una alumna en un ojo para intentar evitar una pelea. Esto es indignante, de verdad. Lo de este profesor, sobre todo por copiarme a mí mis técnicas de persuasión. ¿Qué pasó con el programa del jueves? ¿Eh? Que salió tardísimo. ¿Qué estabas haciendo? Lectores, que eran las nueve de la noche y aún estabas grabando la última hora sobre la reforma laboral. ¿No te acuerdas? La última hora. Bájate la mascarilla y saca la lengua. Que te la voy a limpiar yo. ¡Guarro! Deportes. Y llegan los deportes y vuelve nuestro reportero más dinámico, Víctor Miguel. Víctor, ¿dónde te has metido toda la semana que no hemos sabido nada de ti? ¿Qué pasa, Héctor? Estaba buscándote las noticias más dinámicas del fin de semana en lo deportivo. Este fin de semana se ha jugado uno de los partidos clásicos de nuestro fútbol. Tras unas cuantas jornadas de mala racha, por fin el equipo grande ha logrado encontrar portería. Y sus cuatro goles han servido para vencer al Talavera de la Reina, en el Reina. Unionistas cuatro, Talavera de la Reina uno. El equipo debe estar más contento que yo después de hacer jogging. Y ya está, ya no hay más noticias. Estas son las noticias. Gracias. Y no nos podemos ir hoy sin decir que hoy es el programa número 50 de Hora 20 y pico. Y tenemos una felicitación muy especial. Hay más, hay más. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Enhorabuena por tus 50 programas. No daba ni un duro por ti. Pensaba que al quinto te cancelaban. Pero bueno, te espero en los 50 años. Payaso. Es que se le nota que me tiene pelusilla, ¿eh? Se le nota la envidia. Claro, porque Pablo es mi amigo. Pues hasta aquí Hora 20 y pico. Ha llegado el momento de cumplir con las promesas. Aquí no somos como los políticos. Aquí decimos las cosas y las hacemos. Así que va por ustedes. Me voy a comer esta remolacha. Hostia, qué asco, la puta mierda. Pero poco han atacado esto. Esto es una puta basura. Esto no hay Dios que se lo compro. Venid, venid. Venid, que ya tenéis merienda. Qué asco. No hay que repetir, ¿no?